Muchísimas gracias, estamos de regreso por continuar con nosotros en esto que es de extremo, extremo en este momento. Mandar un saludo súper especial a mi querido amigo Cirilo de 809. Gracias por todas tus finas atenciones. También a Miguel y a Emilio de Umbrella. Como príncipes nos trataron, de verdad que muchísimas gracias en nombre de Jenny mío. A Martín Polanco, a Valan Production, a toda la gente linda que se portó súper bien con nosotros en Nueva York, gracias. La Secretomanía arrasa en Nueva York. Una fiesta súper llena en todos los lugares donde se presenta secreto. De verdad que le está yendo súper bien junto a mi amigo personal Alex Sensation. Acá se llena en todas las presentaciones, así que felicidades para Secretos. Estamos muy orgullosos del éxito que está teniendo en la ciudad de Nueva York. Ahora mismo todos los detalles de lo que está pasando Omega y los artistas de nuestro país. Los tiene Harry Ramírez y la bella Nayoni Reyes en nuestros comentarios de farándula. Adelante muchachos. Gracias Alex, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Este hoy es de extremo, extremo y ha llegado el momento de nosotros informarles todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, tanto local e internacional. Buenas tardes Nayoni, te extrañé muchísimo. ¿Cómo estás? Ay, yo también mi amor. A ti y a todo el equipo y a la gente que sigue el programa. Bienvenidas. Estamos ya en la parte de entretenimiento, espectáculo farándula en el plano nacional e internacional. Y queremos de inmediato compartir todas las actualizaciones. En este fin de semana se movió bastante el medio artístico. Comienza de inmediato, mi queridísimo Harry. Bueno, la noticia obligada es el caso de Omega, que por fin ya se entregó este fin de semana, el pasado sábado, cuando las autoridades estaban pidiendo que lo hiciera de la mejor manera para que las cosas no se empeoraran. Yo pienso que fue la mejor decisión, aunque todavía él dice que es inocente de esto. Vamos a esperar. Justamente el juez en sus manos tiene este caso. Se decide. Vamos a ver si le dan medidas de coerción, si le envían a Najayo. Pero lo importante es que en este momento se ha dado la cara, pero yo pienso que perdió mucho tiempo. Mucho tiempo porque si usted siente que no ha hecho nada, tenía que enfrentarla. Las cosas hay que enfrentarla. No importa las consecuencias. ¿Verdad Nayoni? Ahí estamos viendo justamente el sábado cuando se entregó a las autoridades para que ellos hoy... Ahorita vamos a hacer contacto con Sandy Sandy, que está desde la fiscalía y nos va a dar un poquito más de detalle en cuanto a este caso que todo el mundo está atento. Así que, Sandy, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Aris. Buenas tardes a todos los televidentes del programa Número 1 Extremo Extremo. Desde tempranas horas nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de la llegada de Omega, la cual todavía no ha sido presentado en este Palacio de Justicia. Se está evaluando, según tenemos entendido, está en lo que es la fiscalía barrial de donde está la Yolanda Guzmán, donde se está evaluando un proceso psicológico. Luego se vería traído aquí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a eso alrededor de las 4 de la tarde. Ya ahí para saber qué va a pasar, qué destino va a tomar Omega, si lo van a someter a la justicia, si se le va a conocer la medida de cohesión. Se está comentando, Sandy, la posibilidad de llegar a un acuerdo con el juez. ¿Qué he escuchado tú esto, simplemente esos rumores de boca? Cuéntanos. Yo creo que de verdad debe llegarse a un acuerdo, aunque yo entiendo que es algo un poco estúpido la detención de él, aunque sí, tú sabes que la justicia es la justicia, pero hay una ley, hay un proceso donde que Omega supuestamente tenía una orden de arresto, pero esa orden nunca le llegó a él ni a su casa donde él vive. O sea, para todo el mundo tenía una orden de arresto, pero esa orden nunca hubiese llegado. ¿No me entiendes? Ok, aquí está Michael, que quiere comentar algo. Un momentito, Sandy. Dime, Michael. Pedirle disculpas a Harry y a Nayoni, pero no quería que se me fuera, y mucho más que Harry está aquí. Yo quiero hacer una crítica fuerte al manager de Omega, a quien maneja su imagen. Es una falta grave lo que acaban de hacer con ese muchacho, y no es culpa de él. Si él va a asistir a la fiscalía, vistan a ese muchacho mejor, Harry. Él está como que está en el patio de su casa, eso te estoy diciendo. Mira, Harry, ¿cómo? Un delincuente. Un delincuente. Delincuente. O sea, y eso es un producto del manager, o sea, no es posible que tú te presentes así. Mira, a mí me gusta esos peloteros, discúlpame, hermano, esos peloteros, por ejemplo, cuando van a un asunto judicial, esos muchachos se ponen, olvidan el uniforme, brillante, y se ponen nítidamente bien vestidos. O sea, una juez que ve a este muchacho con este estilo, oye, hasta se predispone, hasta se predispone. Y no quería, discúlpame, Harry, no quería que se me fuera eso. Es un problema del manager. No es posible que usted lleve a ese muchacho en tu juez con esa facha. Vamos a ser serios. Michael, Michael, existe el manejo del manager. Recuerda que aquí hay pocos managers que tienen conceptos de lo que es manejar la carrera de los artistas, pero también existe el automanejo, el automanejo. Bueno, pues entonces, entonces si es así, Sandy, si es así, Sandy, si es así, entonces a Omega que entienda que él no puede ser un artista internacional. Es una imagen deprimente. Es una imagen que no... Lo que tú puntualizas, lo que tú puntualizas, este es el automanejo y la deprimente también. Quien debió no presentarse así fue él. ¿No me entiendes? Esa cosa es cierto. El automanejo es el que tú te das. Entonces aquí todo el mundo sabe que aquí hay pocos managers que tienen conceptos de lo que es manejar un artista, que aquí lo que hay vende fecha, mucho vende fecha, que gana un por ciento. Él parece un perezo que sale de la victoria. Y los artistas aquí no tienen manejo. Sandy, Sandy, esta no es la primera vez que Omega tiene inconvenientes con la justicia, legales. ¿Sabes tú? Ya son varias situaciones. Exacto. No, estos antecedentes... Omega está presentando situaciones con la justicia. Exacto. En ese mismo orden, discúlpame, Sandy, esos antecedentes legales ¿pueden verse... ¿pueden ver manchado este caso? ¿Se puede traer a colación? ¿O se evaluará como caso independiente? Se está evaluando. Hay un proceso de evaluación. Hay que esperar aproximadamente cuatro de la tarde de hoy y se va a saber cuál sería ya el destino, si se le va a conocer la medida de coerción o si se va a poner en libertad o se aceptará un proceso de evaluación para ver si se llega a un acuerdo. Exacto. Que se pueda llegar a un acuerdo pero el caso sigue abierto. El caso sigue abierto aunque se sabe que ha sido un poco reincidente en este tipo de situación. En varios minutos, en unos cuantos minutos nos trasladamos a lo que es la fiscalía y de la Yolanda Guzmán a ver cómo sigue ese proceso por ahí y luego nos mantendremos en contacto con los otros. Gracias, Andy. En el programa Extremo, Extremo. Gracias. Más adelante hacemos contacto contigo para este caso de Omega y es cierto, esta imagen es muy deprimente. Yo lo comenté desde que vi el sábado y de verdad queda mucho de qué hablar esta situación de Omega pero nada, seguimos con otra información y de verdad que hay que decir, bueno, vimos hoy la renuncia de Iván Ruiz. Sí, es noticia, los diarios, los tableros se han hecho eco de esto. Ay, Iván es tan conflictivo también. Dice que... Se quiere imponer muchas cosas y él, óyeme, después que Iván llegó al show de mediodía que han pasado como 20 presentadoras, muy inestable, se ve muy inestable este programa porque Iván quiere imponer las cosas y cuando usted no es dueño usted no puede imponer. Exacto, entonces las informaciones de la nota dicen que él se va para conseguir su propio espacio. ¿O lo sacaron? No, en la nota dice que fue por decisión personal, tú sabes que a veces por manejo uno... Porque él se fue el otro día y volvió. Bueno, él está muy agradecido de todo el equipo de Colorvisión por el respaldo que dieron su carrera. No es la primera vez que él se va. Pero ¿tú crees que vuelva? Es la pregunta del millón, entonces. Porque si tú dices que había salido anteriormente... Hay una cuestión de presentadores, hay la cuestión de producción y darle un baño a ese programa. Seguimos con otra información ahí. Entonces, en la pasada edición, en la edición número 9 de Premios Juventud celebrado en Miami, Prince Royce, el gran ganador con segundo... Dime, mi amor. Se coronó. Se coronó. Como el verdadero rey de la noche. Se coronó como el verdadero rey de Premios Juventud del año pasado y este año que su carrera nació. En una entrevista que le estuvimos haciendo que me imagino que más adelante producción va a ir poniendo algunos cortecitos. Estuvimos hablando con Prince Royce y él decía que su carrera comenzó en el 2010, específicamente en estos premios, con el sencillo Stand By Me y de aquí a allá en solo dos años él ha logrado coronarse como el verdadero rey de las premiaciones y específicamente en el caso de Premios Juventud. Ahí estamos viendo un poco de esta presentación especial que tuvo en esta edición número 9 en Miami. Bueno que antes de la gente solamente decía que el rey era Romeo sin embargo este año el caso de Prince Royce de 10 nominaciones se lleva 8 Romeo era el más nominado y de verdad que inmediatamente los medios comenzaron a hacer conjetura en cuanto a esto hacer comparaciones pero me gustó algo que decía Prince Royce que más que una competencia es un favor es un trabajo de la bachata del género que es lo importante y que como juventud él se siente representado y de verdad que sí porque cada cierto tiempo sube uno, baja tú recuerdas que antes hace unos años la reina de estos premios de la juventud premio lo nuestro era Olga Tañón en aquellos años sin embargo hoy vemos que Prince Royce de verdad estamos muy contentos que bueno que es nuestro y que bueno que es el género de la bachata pero también sin que tal de merito Romeo sigue bien posicionado sigue siendo el número uno de la juventud y un año le toca a uno y a otro a otro ¿verdad? Exacto Claro Exacto yo siento que Sergio George quien está haciendo el trabajo musical para Prince Royce ha hecho un compendio de temas catapultados como éxitos porque ya son todos todos éxitos del CD de todos sancionados en la radio nacional e internacional y eso significa que ha sido un total éxito un éxito rotundo entonces el caso de Romeo de 11 nominaciones solo ganó dos solo ganó dos y mucha gente se estaba cuestionando de que no era posible y nuestros chicos pero eso lo decide el público sí es una votación del público es el público que decide también es una votación del público y por el mismo público llegó el batallón a estar nominado a mi artista urbano favorito donde resultó ganador pitbull así que los dominicanos nos estamos haciendo sonar mucho en esos escenarios internacionales y más adelante estaremos colgando lo que pudimos hablar también con Romeo Santos que fue casi una cosa increíble porque los manejadores lo llevaban por un lado yo me subí y le hacía así le enseñaba el cubo del canal y le decía República Dominicana cuando él vio cuando él escuchó República Dominicana el manager lo hablaba por un lado y él decía no espérate me sorprendió completamente la actitud de Romeo porque siempre lo han trabajado con muchísimo hermetismo todo lo que tenga que ver con él a veces no es problema del artista sino de la persona de los manejadores de los managers que se creen más artistas que el mismo artista entonces hay artistas que quieren por ejemplo conversar con los medios pero no lo dejan ¿te entiendes? y él como agradecido es muy agradecido en el caso de que este programa le ha dado todo el apoyo a Romeo yo sé que siempre desde que estaba en Aventura lo ve desde Nueva York y así lo ha manifestado se declaró fanático de extremo a extremo y mandó saluditos a todo el equipo así que ahí estarán me encantó ver a Víctor Manuel que es mi artista favorito que bello está que look que imagen como siempre totalmente totalmente cuando vi una República Dominicana a mover este el sencillo de de Bésame que un tema buenísimo él estaba como medio flaquito no pero la verdad que Víctor Manuel pero ahora él está bien como dicen los dominicanos en su punto y punto está moviendo este tema ya lo que quiere salsa con Julio Voltio que ahora está sonando muchísimo este tema sí está sonando muchísimo y la salsa déjame decirte está teniendo muy buena aceptación en Miami específicamente en las emisoras y ya cerrando con el caso de Premios Juventud David Cada está sonando muy bien en Miami en las emisoras está colocado el tema estos celos así que felicidades a todos los dominicanos que de una forma u otra dejan ver lo mejor de nuestra tierra bueno Jennifer López sigue diciendo noticias ahora dice que quiere adoptar su tercer hijo verdad es que todos los dominicanos Buenas fit cri